Muy buenos días a todos y feliz viernes 5 de junio de 2020 en este nuevo episodio que es el número 154 de Contestamos a Preguntas. ¿Te gustaría poder contar con un abogado de confianza que te conteste a tus dudas en menos de 24 horas? Este es el nuevo servicio de Campman Premium. En él tendrás un abogado especialista en Derecho Laboral y de la Ciudad Social y además contarás con servicios adicionales y con descuentos importantes en los servicios que prestamos en nuestro despacho. Para más información entra en la dirección que está en los detalles de este vídeo e infórmate sobre el servicio de Campman Premium. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer un poco el resumen de lo que hemos visto esta semana. Hemos hecho tres directos o vamos a hacer un otro directo hoy viernes pero bueno básicamente si lo veis más tarde tendremos tres directos el lunes, el miércoles y el viernes a las cinco de la tarde. Vimos en el vídeo de esta semana pues todo el tema del ingreso mínimo vital, cómo funcionaba. Entonces en el del lunes vimos esto, en el del miércoles lo ampliamos y en el de hoy viernes también como no había unas novedades sustanciales en relación a la normativa aprobada vamos a hablar sobre el ingreso mínimo vital sobre todo. También novedades con respecto a los juicios telemáticos que tengo que explicaros por lo tanto interesante que veáis el vídeo esta tarde a las cinco. El miércoles también tuvimos un caso de éxito, en este caso publicamos una sentencia de una camarera que recuperó ante los tribunales la incapacidad permanente que le revisó el INSS y le quitó. Entonces conseguimos judicialmente que le devolvieran esa pensión. Bien dicho esto como siempre ya sabéis si os gustan estos vídeos os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campana para que como ya casi 80.000 personas y más de 10 millones de reproducciones de nuestros vídeos pues podáis ver todos los novedades de los vídeos que vamos publicando y los directos que vamos haciendo. Empezamos con la primera pregunta de hoy que nos hace Alberto y dice lo siguiente. Buenas tardes, en vuestro vídeo sobre la reclamación previa se dice que desde que se hace la reclamación hasta que el INSS te contesta pueden pasar hasta 45 días o si no será silencio administrativo. Tenía entendido que el INSS tenía 135 días, esto es correcto, muchas gracias. Sí, sí que es correcto, se debe diferenciar dos fases. La primera fase es en que nosotros presentamos la solicitud. Desde que se presenta la solicitud hay toda la fase del reconocimiento médico hasta que hay la primera resolución. Hay 135 días para que el INSS resuelva, que dicte una resolución, la primera de todas, pero para la del recurso, para la reclamación previa no son 135 días sino son 45 días. Entonces la fase administrativa queda dividida en dos partes. La primera que es la de la primera resolución, la solicitud con reconocimiento médico, con el tribunal y demás. Y la segunda que es el recurso contra esa primera resolución. Entonces esa reclamación previa se tiene que resolver por la seguridad social y si no será en 45 días abelis y si no se entiende de negada transcurridos esos días por silencio administrativo negativo. Gracias por la pregunta Alberto. Vamos con otro. Nos hace Jesús González y dice hola, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por preguntar Jesús. Tengo una pregunta. Si estoy de baja por accidente de trabajo y mi empresa me despide, ¿sigo cotizando para coger el paro? Necesito saberlo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Esto realmente es un vacío legal. Sí que está claro cuando estás de baja por enfermedad común y te despiden. Entonces sí que pasas al desempleo si tienes derecho y entonces cotizas en esa situación. Pero en la situación que nos comentas no está regulado, no dice nada. Lo que sí que está claro es que con una baja por accidente de trabajo sigues cobrando lo que te está pagando por parte de la mutua, no descuenta paro, pero el artículo 283 de la ley general de la seguridad social no dice que se tenga que cotizar. Por contra, hay otro artículo, en concreto el artículo 68 del reglamento general de cotización y liquidación de derechos de la seguridad social, que sí que dice que existe la obligación de continuar cotizando durante la incapacidad temporal cualquiera que sea su causa. Pero claro, esto va más referido en ese sentido al empresario. Entonces lo habitual es que en estas situaciones no se esté cotizando. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace María José Prián Leal. Dicen Hola, buenas. Mi caso es el siguiente. Llevo INIT, incapacidad temporal, desde el 30 de octubre de 2018. Y a finales de mayo recibí un SMS del INSS diciendo que en base al informe de IT se acuerda iniciar expediente de incapacidad permanente. Pues bien, yo he recibido una carta que pone lo mismo que el SMS, básicamente, y también pone que en un plazo de 10 días tengo que presentar el formulario de prestación de IP. Mi duda es, ¿para qué me piden entregar este formulario si ellos son los que han iniciado el expediente? Y otra duda, ¿se podría presentar online? En la carta pone textualmente que la presentación de este formulario es fundamental para resolver el procedimiento IP, que si no se presenta en plazo se resolverá la prestación con los datos sobrantes en el expediente. Muchas gracias y enhorabuena por el canal, es fantástico. Muchísimas gracias a ti María José por el agradecimiento y la enhorabuena del canal. Vamos a ver, este documento, como bien dice en el formulario que te han enviado, si no lo presentas no pasa nada, no es obligatorio, es optativo, ¿de acuerdo? Entonces, como ponen esto de los 10 días, la gente dice, oye, tengo que hacer algo. Pues no pasa nada. ¿Para qué sirve esto, por ejemplo? Pues si me lo invento, a la seguridad social no le constara que, por ejemplo, tienes dos hijos o más, o que has tenido abortos, esos 10 días de cotización te podrían servir los abortos para llegar a alcanzar la cotización y eso la seguridad social a lo mejor no lo tiene conocimiento. Lo de los hijos es más extraño, normalmente los tiene, pero si tienes dos hijos o más, en ese caso, y los pones, podrías cobrar el complemento de maternidad. Si pones los ingresos que tiene tu marido, si tu marido a lo mejor está a cargo, o tu mujer, en ese sentido, pues ahí puedes cobrar un complemento superior de la pensión en algunos casos. Entonces, hay una serie de cosas que se utilizan por el complemento de la maternidad, para el complemento a mínimos, etcétera, etcétera, que son útiles de presentar con este formulario. El número de cuentas, si por ejemplo es distinto y lo has cambiado, lo puedes aportar ahí. El domicilio de notificaciones, si es distinto al que tienen la seguridad social. Bueno, son una serie de cosas que son importantes y que, por lo tanto, vale la pena presentarlo. Ese es el motivo por el cual se te envía. En relación a si se puede presentar online, la respuesta es que sí. Normalmente, no en situación de COVID, no era posible. Solo era posible hacerlo con certificado electrónico, con el sistema clave o con un DNI digital, con el DNI electrónico. Y en ese sentido, ahora también se puede hacer. Si entras en la página web de la seguridad social, llegarás y verás un aviso. Y solo el aviso, si da esa más información, permite presentar formularios como este sin certificado electrónico. Te hacen adjuntar una fotocopia del DNI, el certificado y demás. Y ellos ya eso, en principio, lo dan por válido, sin perjuicio de que puedan hacer las averiguaciones oportunas. Muchísimas gracias, María José, por la pregunta y mucha suerte con esta solicitud de incapacidad. Vamos con otra pregunta. Nos hace CD León 1971. Dice, bueno, he trabajado muchos años de buzo, haciendo animaladas dentro y fuera del agua. Y padezco mucho del lumbar. Voy a cumplir 49 años. Me han hecho radiografías y me dicen que es simple desgaste. Estoy hablando de una incapacidad permanente, pero gente entendida me ha dicho que por lumbalgia es prácticamente imposible que me la concedan. ¿Qué hay de cierto en eso? Mi cuerpo en general y mi lumbar en particular ya no lo soportan. Por favor, me pueden aclarar. Saludos cordiales. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. No, es totalmente falso que no se reconozcan pensiones de incapacidad por temas lumbares. De hecho, es la patología más frecuente en España. Lo que motiva más situaciones de baja médica y de incapacidad permanente es el tema lumbar. Por lo tanto, hay muchísimas personas con lesiones o enfermedades a nivel lumbar y que eso, pues, provoca que pueda haber una incapacidad permanente. Entonces, lo que mirar ahí es ver cuál es el diagnóstico de tu lesión. Si tienes algún tipo de hernia, protusión, espondiolistesis, etcétera. ¿Qué es la lesión que tienes? Ver el tratamiento posible y si se agota ese tratamiento, entonces puedes solicitar una incapacidad laboral. Tu profesión, como requiere de esfuerzo lumbar, pues podría ser candidato a que te reconociera una incapacidad total. Si quieres hacer la valoración, te recomiendo que puedes entrar en nuestra página web en camallados.com y ahí puedes hacer una valoración gratuita con uno de nuestros asesores que te dirán en qué caso puedes o no solicitar la incapacidad. En todo caso, es importante tener un diagnóstico, haber agotado un tratamiento y que, pues, no se prevea una mejoría con ese tratamiento. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Diego Leal. Dice, hola, el Tribunal Supremo hizo firme mi sentencia en diciembre del 19 y aún no he cobrado los atrasos ni la pensión. Estoy desesperado porque no tengo ningún ingreso. ¿Qué puedo hacer? Bien, muchísimas gracias, Diego, por la pregunta. En este caso, lo que tendrías que hacer es dirigirte al juzgado que va a ejecutar esa sentencia, que es el juzgado de lo social que dictó la sentencia y que, por lo tanto, ese juzgado de instancia que dictó la sentencia es lo cargado de ejecutar esa sentencia y que, por lo tanto, deberías ponerte en contacto con el juzgado y decirles que hagan las gestiones oportunas o informarte de cuál es el trámite. Una vez este juzgado ya lo haya hecho, ya depende de la seguridad social y entonces tendrías que presentar un escrito a la seguridad social para que digan qué está pasando con la ejecución de esa sentencia. Lo mejor, en todo caso, siempre es, evidentemente, que te pongas en contacto con tu abogado que te ha llevado al asunto para que se ponga en contacto ya sea con los juzgados, como te decía, o con la seguridad social, que es quien tiene que abonarte esos atrasos. Muchísimas gracias por la pregunta, Diego. Vamos con otra pregunta. Vicente Quintela dice lo siguiente. Hola, Jorge. Si estando de baja médica por enfermedad común, otra empresa diferente te contrata y también cotiza y pagan la baja y pasa el año de baja y empiezan a pagar las mutuas de las empresas. La pregunta es, ¿es correcto que te paguen dos mutuas, una por cada empresa diferente o solo debería pagarte la primera? En caso de que solo sea la primera hay que devolverlo cobrado en la segunda mutua. La segunda hizo el contacto fijo al trabajador estando de baja, pagó y cotizó. Y otra duda, ¿estas mutuas hacen el pago hasta la aprobación de la incapacidad permanente? Muchas gracias. Un saludo. Bien, vamos por partes porque hay bastantes preguntas que nos formulas y en ese sentido, pues para responderte lo primero. Se puede estar con varios trabajos y no es, para que se entiendan, no es obligatorio que una misma lesión o enfermedad te provoque la baja en todos los trabajos. Es decir, tú puedes trabajar, me lo invento como diseñador gráfico donde se requiere el uso intensivo de la mano derecha y puedes trabajar en un trabajo pues que no requiera del uso intensivo de las manos y entonces a lo mejor sí que tienes la baja para el diseño gráfico que requiere de prestigión manual con esa mano, pero no otras cosas y podrías tener dos trabajos y en uno estar de baja y en el otro no. Eso es posible. Como eso es posible, es posible que en uno cobres baja médica y en el otro no. Entonces, si tú, estando de baja médica, inicias un nuevo trabajo, para poder cobrar una baja de ese trabajo, debería constar que has solicitado una baja nueva. No veo yo que haya la posibilidad de cobrar dos bajas. Por lo tanto, ahí entiendo que sí que la mutua podría solicitar esa devolución por ingresos indebidos, salvo que se justifique de alguna forma. En relación con las mutuas, si hacen el pago, la última pregunta que nos hacías, hasta la aprobación de la incapacidad, la respuesta es que sí. Incluso en el coronavirus, llegado al mes 12 de baja, pues se sigue cobrando por parte de la empresa en la modela de pago delegado y la mutua tiene que pagar hasta que el IMSS manifieste si se aprobó la baja, si se da una incapacidad laboral. Muchísimas gracias por la pregunta, Vicente. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Ana María Espinosa y nos dice lo siguiente. Buenas tardes, Jorge. Estoy en IT desde el 7 de abril por ser vulnerable, por tener hipertensión arterial mal controlada y comorbilidades, haber padecido linfoma de Hodgkin y sufrir de fibromialgia. Mi trabajo es en una oficina en el centro de Madrid y mi domicilio está en Toledo. El parte de baja lo tengo hasta el 5 de junio. Si mi médico me diese lata, ¿podría exigir a mi empresa que me dejase teletrabajar? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. La respuesta es que exigir no. Esto es una facultad del empresario, está en lo que se conoce en el mundo legal y con un latinajo en el just variandi, es decir, en la facultad del empresario para poder obligar a sus trabajadores y organizar el trabajo y la fuerza de trabajo como estime oportuno. Ahora bien, como ya desde la declaración del estado de alarma y los reales de quietos leyes que ha habido durante este periodo se dice que de forma preferente se tiene que teletrabajar, si es posible tú podrías presentar una demanda judicial contra la empresa para que fuera un juez el que diga si tienes que teletrabajar o no, si eso puede hacerse en tu caso. Entonces sí que puedes demandarlo, lo que no puedes es decir, no, no, como se dice que se tiene que ser preferente el teletrabajo, yo me quedo en casa trabajando. Tú no lo puedes exigir, lo puedes solicitar al empresario y si no hay acuerdo puedes solicitarlo judicialmente. Por otro lado también, si te dan en alta, uno crees que te dan en alta la médica y otra cosa luego después también es que puedes solicitar el pasar por un servicio de prevención de riesgos laborales que ellos decidan también si a nivel laboral con los riesgos que hay en el puesto de tu trabajo de forma individual te tienen que adaptar o no ese puesto de trabajo y se tienen que tomar medidas complementarias para prevenir los riesgos que hay en concreto en tu puesto de trabajo. Yo te recomendaría que en ese caso esto también lo hicieras. Muchísimas gracias por la pregunta, Ana María. Vamos con otra pregunta, nos la hace Joaquín Muñoz García, dice Hola, tengo una hija de 27 años, opositando, pero está en el paro. Mi mujer y yo somos pensionistas. Ella, mi hija, puede pedirle ingreso a mi medio vital. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Joaquín. Va a depender un poco de los ingresos que tengáis. Si vosotros sois pensionistas y estáis viviendo en el mismo domicilio y sois una unidad familiar, seguramente vais a acceder en bastante, a no ser que las pensiones que cobráis sean muy bajas, vais a acceder en bastante el mínimo y por lo tanto tu hija no lo podría cobrar. Si tu hija está viviendo, pues en ese sentido, sola, pues en ese caso sí que se podría solicitar ese ingreso mínimo vital. Así que carece de ingresos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Joaquín. Vamos con otra pregunta, nos la hace CA98, que nos dice lo siguiente. Buenas, Jorge y Grupo de Camp Man. Tuve un accidente laboral, ya llevo nueve meses y desde el juzgado me ha citado el médico forense. Me imagino que es para ver las secuelas del accidente y determinar la cantidad que la empresa me debe indemnizar. Mi pregunta es, ¿qué método emplean los médicos forenses para determinar las secuelas y por ende la posterior indemnización? Muchas gracias por la respuesta. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Se utiliza un baremo, básicamente, que es el de accidentes de tráfico. Entonces ese baremo se utiliza incluso para accidentes laborales, de la jurisdicción social y para otro tipo de accidentes en las reclamaciones de responsabilidad civil. Entonces hay un reglamento que mide los días impeditivos, los puntos que queden de secuela, que fue reformado hace pocos años para adaptarnos un poco a la normativa europea y en ese caso se utiliza este reglamento, aunque si se quiere acreditar una mayor indemnización también es posible hacerlo. Muchísimas gracias por la pregunta y mucha suerte con ese médico forense. Vamos con otra pregunta, nos la hace Juan Antonio Burgos Camañas. Dice, hola, ¿puedo renunciar a una incapacidad permanente? ¿Cómo? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. La incapacidad permanente es irrenunciable. No se puede renunciar a una incapacidad permanente. Una vez te la han reconocido, pues ya no se puede renunciar. Lo que sí que se puede hacer es una reclamación previa estando en desacuerdo con ese grado reconocido y lo que también se puede hacer es solicitar una revisión de oficio de esa incapacidad por error y entonces ellos lo pueden valorar, el INSS. Pero en principio la ley dice que es irrenunciable y no se puede escoger. Es decir, me declaran, por ejemplo, hay mucha gente que lo dice, ¿no? Dice, yo es que si es la absoluta, sí, pero si me dan la total no lo quiero porque quiero seguir con el trabajo y demás y me quedaría pocos ingresos. Pues bien, no se puede hacer esto. Una vez te la han concedido, ya te la conceden con todos los efectos. En este ejemplo que os decía, pues con una total te queda la total y se extingue el contrato de trabajo. Tú no le puedes decir al empresario, no, no, yo me quedo trabajando porque la total no la quiero, no. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en la planificación y por ello siempre os digo de la necesidad de contar con asesoramiento legal antes de iniciar un proceso de este tipo. Muchísimas gracias Juan Antonio por la pregunta. Vamos con otra. Pedro Hidalgo García, ¿cuándo paga el FOGASA teniendo asistencia judicial y aprobada por el Fondo Salarial y un juez? Gracias. Esta es la gran pregunta. Es como el tema de los juicios que de incapacidad temporal se tienen que celebrar en cinco días desde que hay el alta. No se cumple nunca. O el tema del FOGASA, que dice que en 90 días tendrías derecho ya a cobrar. Esto yo no lo he visto nunca tampoco. 90 días, ojalá se pudiera cobrar de esto. Lo que se está tardando depende un poco también de la dirección provincial de donde residas. En Madrid se llegó en épocas difíciles, en poscrisis, a más de dos años incluso. Y depende un poco de donde estés. Puede tardar algo menos de un año, un año, un poco más de un año. Incluso a los dos años en algunos sitios. Entonces depende un poco. Te lo dirá mejor tu abogado en función de donde residas, porque no me lo dices. Pero bueno, puedes esperar que de media a un año puede tardar el FOGASA en abonarte la indemnización si todos los trámites se han hecho de forma correcta. Muchísimas gracias, Pedro, por la pregunta. Y vamos ya con la última pregunta de hoy. ¿Qué nos la hace Sonia? Y nos dice, buenas, ¿cuánto es el importe máximo para una pensión no contributiva? Si trabajo dos meses y me la quitan, ¿serían solo esos dos meses o durante todo el año? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Sonia. Los ingresos máximos para una pensión no... El importe máximo anual para una pensión no contributiva de lo que se cobra normalmente son 430 euros, más o menos. Y en ese sentido esto es mensuales. Y en este sentido esto es lo que se cobra en esa cantidad. Entonces, ahora hay el tema del ingreso mínimo digital. Te recomiendo que veas los vídeos del director que hemos hecho. Y los vídeos especiales que crearemos también para hablar sobre el ingreso mínimo vital. Y el tema de la suspensión y de la extinción depende del tipo de la pensión no contributiva. No todas las pensiones no contributivas son iguales, ¿de acuerdo? Tienen requisitos distintos, tanto de suspensión como de extinción. Entonces, en función de tus circunstancias personales, pues tendrías que ver cuál puedes pedir y qué derecho tienes. Y entonces también ahí ver el régimen de suspensión o de extinción que pueda tener esa pensión no contributiva en concreto. Muchísimas gracias por la pregunta, Sonia. Y no me quiero ir, como siempre, sin destacar los agradecimientos de la audiencia. En este caso, Quique López dice... Muchas gracias por tu respuesta. Fátima Rifai dice... Más claro que el agua. No me canso de ver los vídeos. Mil felicidades. Sois los mejores abogados. Y Miguel CH dice... Jorge, eres un crack. Bien, muchísimas gracias a todos. Los cracks sois vosotros. Que nos seguís aquí. Ya casi más de 80.000 personas que nos estáis siguiendo. Ya os decía antes, 10 millones de reproducciones de los vídeos que hemos tenido. Y camino de los 100.000 seguidores. Así que no podemos estar más que agradecidos de todo el apoyo que nos dais. De todo el seguimiento que hacéis. Y en ese sentido, pues el agradecimiento es mutuo. Muchísimas gracias a todos. Espero veros en el directo a las 5 de la tarde de hoy, 5 de junio. Y si no, en la semana que viene, en los próximos directos que haremos. Y también, evidentemente, en todos los vídeos que vamos publicando. Que no nos vemos esta tarde. Que acabéis de pasar un feliz fin de semana. ¡Gracias!